Tenemos que cambiar el chip, que el torneo local es otra cosa, que estamos en otra posición en el torneo local y que bueno, hay que afrontarlo como tal. Va a ser un partido muy difícil ante un rival muy fuerte, tácticamente Petare, sobre todo defensivamente, trabaja muy bien los partidos. Es difícil, un equipo difícil de hacerle gol y después ellos también con las herramientas que tienen van al frente atacan. Y bueno, nosotros tratar de pasar esta página de Copa y ir de la mejor manera física y mentalmente a afrontar un gran partido en Caracas. Sí, yo creo que este tipo de canchas afectan a cualquier equipo, sobre todo equipos que juegan bien al fútbol. Yo siento que Zamora es un equipo que está acostumbrado en su cancha a jugar bien al fútbol. Y va a ser un partido complicado, un partido diferente a lo que estamos acostumbrados a jugar nosotros en nuestra casa, que además de fuego fluido, allá va a ser más pelotazo, va a ser más fricción, más choque. Pero bueno, tendremos que adaptarnos. Nosotros hicimos un partido parecido, en una cancha parecida, en Valera, entre Trujillo y ya nos sacamos un resultado positivo. Bueno, hace un partido muy difícil, sabemos que en calidad de visitante, bueno, trataremos de buscar los tres puntos y para así seguir sumando en la tabla. No, sabemos que es un equipo que defiende muy bien, las pocas oportunidades que se nos presenten concretarles, bueno, y está concentrado en la parte de atrás. Sí, 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 sabemos que una cancha en pésimo está y bueno, y trataremos de jugar contra eso también. No, bien, ya cambiando el chi de la Copa Libertadores, fue un resultado que no nos favoreció para nada y bueno, preparado para enfrentar el partido del domingo. No, ganar, sumar de tres para pelear el torneo. No, yo creo que bueno, la cancha no es lo más complicado en ese partido, sabemos los jugadores que tienen ellos, es un rival que se le puede hacer daño y bueno, preparado para ese partido.